Esto es Nico Fernández. Berra. Berra. Él es Santi, pero no es mi hijo. Y ella es mi Stunner, Julián. Bienvenidos, chicos. ¿Quieren ir pasando? Vamos. Ya terminamos la clase. Saludos a la mami. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Estaba tan nervioso, pobrecito. Espera que se integre. Fuerza, mami. Se lo ha integrado. Se va a integrar, ¿no? Va a estar bien. Ay, me dio una cosita, pobrecito bebé. ¿Y tu marido? Ni me lo nombres. No, ni me lo nombres, no lo aguanto. ¿Qué? Igual no las quiero cargar con mis problemas. No, no. Carganos, carganos. Nuestro segundo nombre es Sororidad. Es de donde viene la palabra, ¿no? Sororidad. Claro, sí. Es que se le quedó la camioneta. ¿Cuánto? Justo hoy, primer día de clase del nene, se le queda la camioneta. Cuando estamos en Capital, tiene que ir todo el tiempo al campo. Cuando estamos en el campo, tiene que venir todo el tiempo a Capital. ¿De verdad es insoportable? Todo el tiempo viajando. ¿Cómo lo hacés un hombre? A mí me tiene podrida también, te juro. Hablás de tu marido y siento que está sonando el mío. El trabajo, que no puedo, que no, 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 no. Es que son todos iguales. Es increíble. Por lo menos estos dos son iguales. Tremendo. Tremendo. Sí, pero vos, Flor, ¿vos le creés todo lo que él te plantea? Es verdad, Flor, ¿vos le creés todo? Ay, sí. Bueno, no, yo en tu lugar me volvería loca, te digo. A mi marido yo lo tengo, bueno. Ay, Solange, por favor, tu marido es incomparable. Vos te acostumbraste ya a verlo, chiquitito, todo. Ah, sí, lo que digo es que yo, si fuera vos, todo. O sea, reviso celu y sobre todo, hoy por hoy, redes sociales. Sí. ¿De verdad? Porque por ahí está todo. Sí. Lo mando a seguir, viste, después ya la que que es el chip. No, pero ahí necesitas el consentimiento porque es una microcirugía. No, pero es ambulatorio. Es ambulatorio, no es como un lunar. No, ¿sabés lo que a mí me resulta muchísimo? Mandame la ubicación, son dos palabras. No, no, no. Son tres. Mandame la ubicación, pero lo tenés que decir tajante. Mandame la ubicación. Mandame la ubicación. Mandame la ubicación. Se lo voy a empezar a decir, me lo voy a decir. Sí, palabra santa. Mandame la ubicación.